Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de sedas Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque te enojes Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Y estoy aquí tan enamorado De ti que la noche dura poco más El grito de burla Que ve en nuestras caras la humedad Y te haré compañía más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré Tan enamorado La noche dura poco más La mañana nos traerá Un canto nuevo de pájaros alegres Amor mío, así es la vida Juntos, los locos de repente Sonriéndole a la gente Que nos ve pasar Que nos ve pasar Tan enamorados Y así, la noche dura poco más Y así, la noche dura poco más De acarar a tu lado Un sueño difícil de creer Y así, la noche dura poco más Un sueño difícil de creer Contigo 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 Contigo